Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la fórmula el diputado don Alberto Núñez Feijó, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. La mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación del Gobierno. La mayoría de los españoles seguimos de acuerdo en que, o presupuestos o elecciones. Y también estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. ¿Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles? Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. Por tanto, ¿está hoy de acuerdo con la mayoría de los españoles conmigo y con usted mismo o ya ha cambiado de opinión? Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijó. Bueno, efectivamente, gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en dos pisos valorados en más de dos millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda. Gobernar es tener un proyecto de país claro, es tener el coraje de ponerlo en marcha, es tener la capacidad de diálogo también para poder ejecutarlo. Y desde seis años a esta parte lo que está haciendo el Gobierno de España es, uno, apostar por el crecimiento económico, por la creación de empleo, dos, la extensión de derechos y tres, la convivencia. Porque entendemos que cuando gana la convivencia, gana el crecimiento económico, gana el empleo y ganan los derechos de la gente. Sobre economía, señoría, ahí están los datos. Lo dijo ayer o esta semana pasada el comisario de Economía, el señor Gentiloni. España está en mejor forma que la Unión Europea. Estamos creciendo cinco veces más que la media de la zona euro. Tenemos una de las inflaciones más bajas. Tenemos 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y contamos con una tasa de temporalidad del 16%, gracias sobre todo a la reforma laboral que aprobamos con los sindicatos y la patronal y que ustedes votaron en contra. La extensión de derechos. Estamos redistribuyendo el crecimiento económico, señoría. Estamos revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo interprofesional y reforzando los servicios públicos. Y además lo estamos haciendo también, señoría, con responsabilidad fiscal. Gracias al buen desempeño económico del país, ya le puedo garantizar que este año vamos a cerrar, o mejor dicho, el año 2023, vamos a cerrar con un déficit público del 3,7% del PIB, es decir, cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado previamente. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría. Por tanto, un proyecto de país claro, definido, que estamos ejecutando con diálogo, convivencia, responsabilidad fiscal, crecimiento económico, creación de empleo y derechos. Eso es gobernar, y por cierto, gobernar bien. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijo, cuando quiera. Está claro, señor Sánchez, que usted no está de acuerdo tampoco consigo mismo. Está claro también que la responsabilidad es no tener presupuestos, que el diálogo es no tener presupuestos y que gobernar es no tener presupuestos. Señoría, si aplicásemos su vara de medir, la de Sánchez, del año 2018, le pediría al Sánchez del año 2024 que convocase elecciones, porque no tiene presupuestos. Si el Sánchez del año 2018 tuviese la misma vara de medir que el Sánchez del 2024, le presentaría una moción de censura al señor Sánchez. ¿Por qué? Porque está lleno de corrupción. Señorías, los españoles le vamos conociendo. Le vamos conociendo. Quiere usted aparentar estar tranquilo, pero no. Está muy nervioso. Y hace bien. Hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada. Y por eso le digo, mire, los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial, también, si es necesario. Los españoles tendrán la certeza que lo van a saber todo. Señoría, todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira, y su gobierno también. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 Muchas gracias, señor Feijó. Señor presidente, cuando tiene. Muchas gracias, señora presidenta. Qué paciencia, señoría. Qué paciencia hay que tener con ustedes. Mire, le diré una cosa. Sobre corrupción, señor Feijó, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Sobre la colaboración con la justicia, ¿ustedes, señoría? Pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la fiscalía, señalar a la agencia tributaria y señalar a los medios de comunicación, que están poniendo efectivamente en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo. Y sobre la responsabilidad política, señor Feijó, sobre la responsabilidad política, yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La Voz Progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de, La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.